Pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de factores recién casados. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me siento seguro. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me siento seguro. Policía, no me mate, por favor, no he hecho nada, soy inocente. Acribillar un indefenso no es un acto de valiente, menos un orgullo pa' Duarte. Tampoco pa'l presidente, tengo amigos en esta institución de familia decente. No sé qué pasó ese día, no sé quién pa' cuestionar. Pero ya hay una falta y solo queda la mental. Solo nos queda recordar esa familia que murió. El mismo poli tan quillao y tan dolido igual que yo. Solo Dios puede decir, ¿qué hace con nuestra vida? Para mí eso fue un error, esa es mi única perspectiva. Una lluvia de bala que lo acoge el día de arriba. Los impactos de proyectil y ocasionan múltiples heridas. Yo trato de no hacer daño, busco mi propia protección. Cualquier menor te atraco, te ponen una misión. Con lo valiosa que la vida no se lleven de la emoción. Al final todo eso viene por la falta de educación. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me siento seguro. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me siento seguro. Ni tatuaje, ni areta, ni pantalón. Al civil que se rehúsa, lo que hay que ponerlo en detención. Antes que en una caja, prefiero esa condición. Es posado que Dios reprende, la goleta en un colchón. Cualquiera se equivoca, déjenlo pedir perdón. Que ni el más desgraciado va a querer cometer terror. Policía, yo me paro. Pero que ya tengo para. Uno no sabe si es pa' chequearte o pa' darte saco de bala. Una meso en la noticia, una señora sale explicando. Ahogándose, no se entendía por qué estaba llorando. El presidente indignado, se le veía el rojo en los ojos. Destacaba que la vida va por encima de todo. Habló lleno de rabia, con el dolor en el alma. Dijo que es obligatorio, que hay que hacer una reforma. Reguró que cero justicia. También nos pidió que oremos. Por el dolor de esa familia, que su familia le perdieron. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me sienta seguro. Policía, no me mate, que yo me paro. Busco un lugar donde se ve un poco más claro. Por favor, no me mate, menos lo oscuro. Busco un lugar donde yo me sienta seguro. Que es lo que es, guau guau rochi. El alcalde, la máxima de máxima, gritó al Colón el que descubre. Ey. O sea que lo que esto es un desahogo de algo que ya... Se le ha tocado este tema, ¿me entiendes? Es algo común, es un llamado común. Sabes que en verdad es uno lo que está en la voz, es uno escuchada. No habla mucho, escuchen la canción. Policía, no me mate, que yo me paro. En lo claro, hablamos ahora. Ticuagua Record, música a otro level. La cabra, apagando velas alta gama.